El pasado sábado 10 de noviembre, el equipo de fútbol de la UBU jugó contra el equipo de Oña. La televisión de la Universidad no se quiso perder ese evento y acudió en una tarde lluviosa al encuentro en Payaseo. La televisión de la Universidad no se quiso perder ese evento. La televisión de la Universidad no se quiso perder ese evento. Tras el encuentro, entrevistamos a algunos componentes del equipo y al público que asistió. ¿Suele venir a ver al equipo jugar? Sí, siempre que juega aquí, cuando juega afuera sí puedo también, sí, bastantes veces. ¿Y qué cree que le caracteriza al equipo? Pues lo que comentaba antes, disfrutar del juego, hacer deporte y no tampoco tener una presión por el resultado, pero sí por el buen juego. ¿El entrenador qué tal le parece? Estupendo. Me parece que es la típica persona que quiere eso, jugar al balón, nada de pelotazos. A mí me gusta esa entrenada. El entrenador del equipo, José Media Villa Iglesias, también quiso darnos su opinión. Es muy flojo, bastante flojo. Sobre todo en cuanto a nivel técnico, hemos fallado bastante en controles, en pases y en errores casi infatiles. Y eso nos ha llevado a ver que es un partido que estaba ganando muy bien, porque no somos capaces de hacerlo mucho mejor de lo que lo hemos hecho hoy. Y bueno, cuando tienes encaminado un partido como lo que teníamos, perderlo por errores tan clamorosos posiblemente. Y así en general, las características, qué es lo que más me gusta del equipo. Lo que más me gusta del equipo. Cómo juega, si un juego en equipo es muy bueno. Por eso apuesto yo. Yo siempre trato de que mis equipos combine, se apoyen, jueguen a pocos toques, y hagan una salida de balances de la portería, que jueguen, que se jueguen en conjunto, que no se juegue largo, que se haga juego individual. Por eso, pues, entonces, sobre eso trabajo y eso pretendo. Lógicamente es más difícil conseguir jugar de esa manera, pero yo estoy en trabajar así lo más bien. Hola, me llamo Carlos y estudio Caminos. Hola, me llamo Javier y estudio ADE. Bueno chicos, a ver, después del partido, ¿cómo os habéis visto en el campo? Bueno, al principio bien, pero luego nos han remontado y poco tocados. ¿Creéis que habéis dado lo mejor de vosotros? Yo creo que no. Podemos hacerlo mucho mejor todavía.